largaron el premio super sale rápidamente hacia la delantera número 9 grace ring saca pequeña ventaja sobre el número 6 baby wire por dentro carga número 1 música norteña recorrido a los primeros metros de carrera ahí lucha en la vanguardia cabeza cabeza por dentro el número 1 música norteña saca pequeña ventaja sobre el side baby wire se viene arrimando el número 4 dubai war más abierto la cuarta posición para el número 9 grace ring gana terreno abierto número 10 belleza secreta frente a la señal de marcatoria de los mil metros la puntera el 1 música norteña marcando el camino accionando con ventajas al side baby wire que la viene emparejando por fuera cerca lo viene haciendo el 4 dubai war se viene arrimando abierta número 10 belleza secreta las participantes de la primera hueca del codo y van a hacer su ingreso a la recta final lo están haciendo en estos instantes por dentro número 1 música norteña pequeña ventaja sobre el side baby wire cerca lo viene haciendo el 10 belleza secreta por dentro carga el número 9 grace ring desde el fondo lo viene haciendo el 2 star candy descuentan ya los últimos 400 metros de carrera pasa a comentar la prueba el 9 grace ring saca medio cuerpo de ventaja sobre el 10 belleza secreta por dentro carga el número 2 star candy la cuarta posición para el side baby wire descuentan ya los últimos 150 metros de carrera 9 como puntera va estirando la ventaja sobre el 10 pocos metros para el disco con martín davián gonzález sin para el 9 grace ring con apreciable ventaja sobre el 10 big six a secreta y cruzaron el disco